Estamos ya en disposición de ofrecerles la última encuesta de esta campaña. Saben que a partir de esta medianoche queda prohibido por la legislación electoral. Hablamos con Narciso Michavila, presidente de Gateres. Narciso, no podemos esperar más. Bueno, yo creo que... ¿Qué arrojan tus trackings? A ver, supongo que además habrá apoyo gráfico para que toda la audiencia lo pueda ver. El Partido Popular sube ligeramente. En este momento, además, podría superar la barrera de los 120 escaños. Muy lejos de la mayoría de ruta que tuvo. Por lo tanto, y hay que diferenciar mucho lo que es escaños de voto, porque estamos en una situación inédita. Es decir, esta va a ser la décima elecciones generales y nunca hemos visto cuatro formaciones con posibilidad de obtener escaños prácticamente en todo el territorio. Por lo tanto, vemos un Partido Popular, que sería el más votado, con 120-125 escaños. Un Partido Socialista, que sería claramente la segunda formación en escaños, que ronda los 80 escaños. Luego, ojo, porque Podemos supera por primera vez en votos a Ciudadanos, porque Podemos no para en sus cuatro coaliciones de aumentar. Y, sin embargo, Ciudadanos optimiza mucho mejor los votos y obtendría entre 60 y 63 diputados.